El sol brillaba, los pájaros cantaban y todos los ponies eran felices. Pero de repente, el cielo se oscureció y se llenó del aleteo furioso de unas alas. Los Challengers, liderados por la malvada King Chrysalis, descendieron sobre los ponies de Ponyville. Roparon todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponies en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces, hizo añicos un ancestral y mágico vital. Dejando al castillo gobernado por el caos, pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía. Los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challengers a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponies al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡TWILIGHT SPARKLE! ¡Es necesaria para esta misión! ¡TINKY FAD! ¡Affle Fluttershot! ¡TRAINFOAD RARITY! ¡Pony's al rescate! ¡Simuladores en Canterlot! ¡No por mucho tiempo! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Ay no! ¡No podemos perder tiempo! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Se escapa! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda a ese poni a salir! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Buen trabajo! ¡Sin presiones, pero... ¡Con muchas, muchas presiones! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Twilight Sparkle! ¡Oh! ¡Rainbow Dash! ¡Baja el puente! ¡Eso es una... ¡Casi se escapa! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponies! ¡Twilight Sparkle! ¡Oh! ¡Rainbow Dash! ¡Eso es una palanca! ¡Dale un toque! ¡Casi se escapa! ¡No dejes que se escape! ¡No hay tiempo que perder, ponies! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Puede ser una trampa! ¡Es un trabajo de Pinkie Pie! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡No hay tiempo que perder, ponies! ¡No podemos dejar que el simulador nos tome mucha ventaja! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Cuidado! ¡Cimuladores! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No dejes que se escape! ¡No hay tiempo que perder, ponies! ¡No hay tiempo que perderme! ¡No hay tiempo que perder tiempo! ¡Toca las notas voladoras para hacerla bailar! ¡Lo perdemos! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Casi se escapa! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando estés sobre él! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No dejes que se escape! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de... ¡Ábrese, capullo! ¡Hay algo atrapado dentro! ¡Lo perdemos! ¡No dejes que se escape! ¡El simulador se está escapando! ¡Lo estás alcanzando! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Combina el símbolo de la derecha girando los bloques de la izquierda! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡No hay tiempo que perder, ponis! ¡El tiempo está corriendo! ¡Tenemos que atrapar a un simulador! ¡No podemos dejar que el simulador nos tome mucha ventaja! ¡Lo estás alcanzando! ¡El último elemento! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Queen Chrysalis no podrá contra todos nosotros! ¡Poder del Pony al rescate! Sigue la línea alrededor de cada forma para pedirles ayuda a los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!